Hola, hola, yo soy Floritere y hoy voy a hacer esta guirnalda de piernitas y sombreritos de bruja que está súper bonita. Primero vamos a hacer los sombreritos con una hoja tamaño carta de color negro, la vas a doblar por la mitad y la vamos a cortar. Ya que tengas las dos mitades, las vas a doblar en forma de acordeón en este sentido, o sea, es vertical, podríamos decir. Ya que lo tengas formado en forma de acordeón, el doblez te mide como 3 centímetros aproximadamente. Aquí te lo dejo por si quieres saber porque muchos me piden las medidas. Y bueno, ya que los tengas así, los vas a doblar por la mitad y les vas a poner pegamento en barra por la parte del centro. Los vas a cerrar lo mismo con el otro y ahora los vamos a unir también con pegamento en barra. Bueno, primero le hacemos un corte en diagonal así a los dos abanicos y ahora sí los vamos a unir con pegamento en barra igual. Lo vamos a unir primero de aquí y ya que estén pegaditos, ponemos pegamento en barra en otro lado, lo abrimos y se forma una roseta así. Esta va a ser la base del sombrerito. Para hacer el conito te dejo la plantilla, vas a cortarlo en hoja de color negro y lo vas a enrollar simplemente y así se forma el conito que es el pico del sombrerito de bruja. Si hay que emparejarle, pues le emparejas. Ahora una tira de 22 centímetros, puede ser de foamy o de papel, como tú gustes, la vas a pegar en la parte de abajo y que sobresalga un poquito del conito. Y con un pedacito de 2 centímetros por 3 centímetros, un poquito más de 3 centímetros, vas a hacer un rectángulo y lo vas a cortar por la parte de adentro. Le vas a cortar un rectángulo más pequeño, así doblado por la mitad, para que te quede como la hebillita del sombrerito. Y se lo vas a pegar aquí en la parte naranja. Y ahora nada más le pones silicón y lo vas a pegar a la basecita de rosetón que hicimos. Ya nada más yo le voy a hacer una perforación aquí, tú se la puedes hacer con hilo o aguja o con lo que se te ocurra. Pero yo la hice con la perforadora, procurando que las perforaciones queden de lado para que la hebillita quede hacia el frente a la hora de meterla en el hilo de la guirnanda. Ahora vas a traer papel de china, yo utilicé 5 pliegos de diferentes colores, los acomodé uno sobre otro y lo doblé por la mitad dos veces y luego la mitad hacia arriba para formar un cuadrito que más o menos mide. Mira aquí te lo voy a mostrar aproximadamente porque están movidos pero como 20 por 20 aproximadamente y ahorita eso lo vamos a emparejar. Así que pues es nada más formar un cuadro de más o menos de 20 por 20 y le vas a cortar los dobleces para que se separe cada cuadrito. Ahora vas a poner dos cuadritos de cada color, uno encima de otro, acomodados como tú quieras y luego ya que los tengas así los vas a empezar a doblar en forma de acordeón. El papel china es muy noble así que no necesitas marcar dobleces ni nada y nada más lo vas doblando y luego ya ahorita lo emparejamos. No se preocupen, miren les voy a cortar todo este sobrante de este lado y el sobrante de acá para que nos quede parejito. Y ahora este acordeóncito lo vamos a doblar por la mitad y vamos a amarrarlo con un alambre o en este caso yo voy a utilizar un limpia pipas y le voy a dejar un sobrante en la parte de arriba con un circulito para que por ahí podamos colgarla ya sea en la guirnalda o que lo usemos para colgarlos individualmente. Las orillas las vamos a redondear de esta manera y ahora vamos a abrir los dobleces para formar como una florecita. La tratamos de juntar y vamos a despegar la mitad hacia arriba de cada capa, de cada color y la mitad hacia el otro lado. Esto para formar lo que antes se conocía como pompones, pompones de papel de china. No sé si se acuerdan, estuvieron muy de moda hace algunos añitos como por ahí del 2012, 2013, 2014, 2015 por ahí. Estes eran pompones. Entonces ya que lo hicimos así pequeñito, le dejamos el limpia pipas, esta va a ser la faldita de la bruja donde van a salir las piernitas. Y ahora te vas a traer esta plantilla que también te dejo en mi álbum de Facebook, Floriteria Manualidades y Más en el álbum de plantillas y vas a cortarlo por la mitad así. Y ahora fíjate, vas a cortar esta parte de aquí y el cuadrito de arriba lo vas a dejar. Entonces nada más cortas la botita te debe de quedar algo así. Esa es la plantilla. Ahora en la mitad de una hoja negra la vas a marcar y de nuevo te debe de quedar así. Y ahora vas a cortar tiras en la mitad de una hoja naranja o de dos, pues si necesitas más tiras. Yo nada más la doblo así un poquito y ahí voy sacando las tiras del ancho que tú quieras. El largo pues es la mitad de la hoja. Y las vamos a ir pegando para formar las medias de la bruja. Ya sean tiras verdes, naranjas, moradas. Y ahora sí, esta parte la vas a enrollar y se va a formar la piernita de la bruja. ¡Qué padre, ¿no? Está súper buenísima esta idea. Ya nada más la pegas con un poquito de silicón, con muchísimo cuidado. Y ya tienes la piernita y con la otra haces lo mismo. Es la piernita del otro lado y ya las tenemos las dos. Ahora fíjate, para pegarla tienes que cortarle unas pestañitas en la parte de aquí arriba y las vas a bajar todas. Y ahora estas pestañitas les vamos a poner pegamento y son las que vamos a pegar aquí abajo de nuestro pompón. El pompón que hicimos en papel de china y la otra igual. Y ya está, mira qué padre, está súper bonita. Ya que tengas tú todo esto, decide si lo vas a utilizar de manera individual o las vas a querer poner todas en un hilo. Como a modo de guirnalda, pero también se pueden colgar todas por separado a diferentes alturas en el techo. En el hilo yo les hice un nudo para que se quedaran todas en un solo lugar y quede como guirnalda. ¡Y mira qué bonito!